Breves estatales Saúl Romero fue detenido en Puebla por personal de la Policía Federal y la Interpol, acusado de liderar junto con su hermano Miguel Ángel una red de explotación sexual que operó entre 2001 y 2009, atrayendo jovencitas con engaños para después explotarlas en al menos cinco estados de la Unión Americana. En medio de las mesas de negociación con el gobierno de Oaxaca, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación busca reactivar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Apo, y en próximos días elegirá concejales. Un grupo de al menos 50 hombres armados atacó una base de la Policía Federal ubicada en el municipio de Río Blanco, Veracruz. Y finalmente la misa que se llevó a cabo ayer en la parroquia de Tenocique, Tabasco, celebró el Día de la Familia y allí se destacó que esa misa era compartida, donde nadie quedaba excluido, donde hay pan para todos, donde se genera la fraternidad y la dignidad, esto en alusión obviamente a la comunidad lésbico-gay. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. El Punto Crítico, Miguel Muñoz.